Un porcentaje de las primas de seguros del ramo de incendio, más el ramo de SOAT, debería ir para los bomberos como fue hace muchos años. ¿Y qué hicieron en el Congreso? Lo chotearon y lo terminaron mandando al archivo. Algo totalmente injusto. Por eso, sería bueno preguntar, ¿cuánto están aportando las compañías? Aparte del cartón que le dan para colgar en las paredes y de las medallas que le dan a los bomberos. Sí, Nicolás, buenos días. Ahora sí, ahora sí. Muy buenos días, Nicolás. 9 de febrero, quisiera empalmar lo que ha señalado el día sábado. Hemos cursado invitación oficial al señor Contralor General de la República para tratar el tema de los seguros obligatorios que deben contratar las empresas del sector público respecto a las protestas sociales. Estamos reclamando si se han activado o no las políticas, porque las primas de seguro que pagan las entidades del Estado salen de metros impuestos. Respecto al tema que antes señalado de las AFP, Nicolás, que va a dar platita a los afiliados, permíteme por favor adelantar lo siguiente. El Congreso de la República recibió la observación del Ejecutivo respecto a que las cajas pudieran emitir tarjetas de crédito y de débito. El Ejecutivo dijo, no señor, la Superintendencia de Banca y Seguros ha dicho que ustedes no pueden emitir a pesar de que le ponen límites como que tengan activos de 371 millones de soles. La Comisión de Economía ya lo ha aprobado por insistencia, Nicolás, y en el Pleno se debe decidir directamente para que salga una ley de tal forma que las cajas puedan ofrecer tarjetas de crédito y débito y competir con esa banca que concentra entre cuatro bancos el 89%. Pero acá hay algo que debemos poner en el tapete. El artículo 87 de la Constitución dice, Nicolás, que la señora Superintendenta de Banca y Seguros debió haber estado supervisando cinco años de acuerdo al periodo constitucional del Ejecutivo que la aprueba. Ella ingresó el 17 de agosto del año 2016, el 17 de agosto del 21 se le venció el plazo y el expresidente Castillo le prorrogó el plazo un año más. Ya venció, se está incumpliendo el artículo 87 de la Constitución porque la señora Geysen, que se ha opuesto permanentemente a la devolución de la AFP, se ha opuesto a la devolución de la ONP conjuntamente con el ECR, debería estar ya afuera. Su periodo actual es inconstitucional. Bueno, Nicolás, aquí en tu programa informamos que existía la ley 31.670 que permitía que los activados de la AFP junten para tener su pensión mínima y el saldo poder sacarlo en plaza, en billete. Esta ley se está reglamentando en abril del 23. Vamos a esperar esa ley porque va a permitir, repito, juntas tu pensión mínima y el saldo lo puedes sacar de tu cuenta previsional. Y ahora el partido del señor Cutipa, el partido Perú Bicentenario, ha presentado otro proyecto de ley para retirar hasta tres UIT. Esto quiere decir 14.850. Pero Podemos Perú no se ha quedado. Acaba de presentar otro proyecto de ley para no solamente pedir el retiro de cuatro UIT, 19.800 soles, sino también que se pueda sacar el dinero de los fondos, Nicolás, hasta un 50%. ¿Para qué? Para poder pagar las deudas que ha originado justamente estas protestas sociales. Pero hay un profesor de la Universidad, el señor Jorge Guillén, que hoy día ha declarado en un medio, evidentemente él es prueba AFP, dice, este retiro desnaturaliza el propósito esencial de contar con una cuenta de ahorro para la jubilación. Señores de San, le pedimos públicamente, hagan un estudio para ver cuánto están cobrando los jubilados del AFP. Y van a tener muchas sorpresas. Por eso es que más fácil es sacar esos fondos previsionales, por ejemplo, ponerlo en una caja, en una financiera, que se están dando entre 7, 8 y 9%, mucho más que las AFP. Y ahora se ha presentado este proyecto de las tres UIT. ¿Cuál es el motivo principal? Darle liquidez a los afiliados, Nicolás, para poder pagar las deudas. Porque si se van a un banco, ¿no?, para pagar esas deudas, es cierto, el banco le va a cobrar, pues, 70, 80%. Me parece que el pedido es razonable y va a ayudar mucho a las personas que tengan estas arrugas, que no lo han podido pagar por el problema de las protestas sociales, sobre todo las MIPES. Termino, Nicolás. Ayer vi de tu programa, como siempre, y la entrevista que hiciste con el Cuerpo General de Bomberos. Pero, permíteme agregarle una pregunta a lo que tú le vas a hacer cuando tengas la próxima entrevista. La pregunta directa es, ¿cuánto le están dando las compañías de seguros al Cuerpo General de Bomberos, que son sus mejores socios? Porque las compañías de seguros se benefician con la acción de los bomberos, Nicolás, que al aplacar un incendio no permiten que paguen pérdidas totales. ¿Cuánto le están dando? Recuerda que hubo un proyecto de ley que presentamos justamente con Esther Capuñay hace seis años cuando estaba en el Congreso, de decirle, un porcentaje de las primas de seguros del ramo de incendio, más el ramo del SOAT, debería ir para los bomberos como fue hace muchos años. ¿Y qué hicieron en el Congreso? Lo chotearon y lo terminaron mandando al archivo. Algo totalmente injusto. Por eso sería bueno preguntar, ¿cuánto están aportando las compañías de seguros? Aparte del cartón que le dan para colgar en las paredes y de las medallas que le dan a los bomberos. Esa es una pregunta directa. Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo ayer decía que a los bomberos tenemos que darles las gracias y pedirles perdón, ¿no? Las gracias por lo que hacen por nosotros. Porque, o sea, escúchame, tú llamas y llega la ambulancia de bomberos, pero inmediatamente tienes cualquier emergencia, ahí están los bomberos, tienes, y no solo por un accidente, por personas que tienen algún padecimiento cardíaco, inmediatamente aparece la ambulancia de los bomberos y hay un incendio y ahí están los bomberos. El problema es que nadie se acuerda de ellos a la hora de corresponder. Por eso propuestas como las que tú hiciste en algún momento con Esther, tienen que ser de tomada, ¿no? De tomada. Esa o cualquier otra solución, pero lo que no pueden seguir haciendo nuestras autoridades es no atender los urgentes requerimientos que los bomberos tienen para seguir haciendo su trabajo y paguemos alguna vez la deuda que tenemos con ellos y darles la tranquilidad que tienen vehículos, equipos, condiciones de chamba mínimas para hacer lo que están haciendo es que servir al interés, la vida y la salud de todos los ciudadanos. Y muchas veces, Nicolás, tú nos ves a nuestros amigos bomberos vendiendo pines en la calle Capón, en el mercado central, pero mira la acción que han hecho, ya pensemos a nivel global, los bomberos en Turquía y en Siria, mira la labor desinteresada de salvar vidas y aplaudirlos. Y esa acción de una vez por todas, señoras del Congreso, la señora Boluarte ha cumplido hoy día dos meses y dos días, pero tampoco se manifiestan, ni el Congreso ni los bomberos, como tú bien señalas, y te felicito por tenerlos ahí permanentemente, va a tener que tener un resultado. En mi caso, conozco bastante bien las compañías seguros que por la prima de incendio de SOAP Pero por supuesto, o sea, estás usando el dinero que recibes para garantizar que aquel que te va a ayudar a bajar los costos y a enfrentar los problemas rápido, es decir, es un negocio, finalmente. Debería ser parte de tu esquema de negocio. Está clarísimo, Gabriel, como siempre.